Venga, venga Tráselo pa' acá, tráselo pa' acá, la comita Es que son las carreras exageradas, mira Abbi, abbi, abbi Abbi, abbi, abbi Abbi, abbi, abbi Abbi, abbi De las carreras que está, que me ve con el plato A ver, párate, párate, quieta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pollo? Mira Que pollo Párate, párate Oye, ¿qué quiere? El pollo Mira, mira El pollo Sí, mira Pero yo solo...